¿Qué tal? Yo soy Prodector Musical y en este video rápidamente te quiero mostrar cómo vas a poder utilizar el teclado de tu computadora para poderlo utilizar como un controlador MIDI. Entonces las letras te van a funcionar como teclas de un controlador. Acuérdate de suscribirte, dejar tu puntito. Esto va a ser un video un poquito rápido, es una duda que me dejaron aquí en los comentarios. Entonces lo voy a resolver. No te olvides dejar tu comentario, tu emoji, tu puntito. Suscribirte, darle a la campanita y así me apoyas muchísimo para yo seguir haciendo este tipo de videos. Entonces hace unos días saqué un tutorial de cómo utilizar esta aplicación que es el Virtual MIDI Piano Keyboard, que también la vas a encontrar como VMPK por las siglas de Virtual MIDI Piano Keyboard. Y cómo lo vas a poder utilizar. Te invito a que veas ese video para que lo veas más a fondo, más a detalle. Yo lo utilicé con Pro Tools. Ahorita alguien me preguntó cómo lo puedo hacer para utilizarlo con Studio One. Entonces aquí ya tengo, ya descargué Virtual MIDI Piano Keyboard. Si tú no sabes cómo descargarlo, vea mi video en donde te lo explico. Fue hace como dos videos. Entonces métete y chécale. Entonces aquí yo ya tengo la aplicación. Nos vamos a ir aquí mismo en la aplicación. A Edit nos vamos a ir a MIDI Connections. Y aquí en MIDI Connections tenemos que estar seguro que aquí en el MIDI In Driver estemos en Core MIDI. Y aquí en el MIDI Out Driver también en Core MIDI. Si estuviéramos aquí en DLS va a estar funcionando los sonidos que tiene esta aplicación. Pero ahorita vamos a usar Core MIDI. Ya que lo tenemos, entonces ahora sí nos vamos a Studio One. Nos vamos a ir a las preferencias. Siempre tienes que buscar las preferencias MIDI de tu DAW con el que vayas a estar trabajando. Entonces aquí nos vamos a ir a External Devices. Y aquí nos va a dejar agregar todo lo que queramos de MIDI o cualquier otro device externo que queramos poner. Entonces aquí lo vamos a poner en Agregar uno nuevo. Y aquí no va a aparecer este BMPK porque aquí te aparecen las marcas. Entonces aquí vamos a hacer uno nuevo. Vamos a seleccionar aquí New Keyboard. Y aquí ya nos va a salir información acerca de lo que queremos poner. Aquí tú ya le puedes poner el nombre, ya le puedes cambiar lo que gustes. Pero lo importante es donde dice Receive From. Aquí donde recibimos. Y aquí ya nos sale BMPK Output. Entonces solamente con hacer eso ya vamos a recibir información de BMPK. Vamos a ponerle ahí OK. Y aquí ya nos sale BMPK Output. Aquí tú le puedes cambiar el nombre como quieras. Ahorita le vamos a poner aquí en OK. Y ahora vamos a hacer un canal. Vamos a hacer ahí un canal de instrumento para probar si esto nos va a funcionar. Yo voy a agregar un instrumento. Vamos a agregar cualquier tipo de sonido que tengamos. Y vamos a regresarnos. Vamos a abrir la aplicación de BMPK para que la podamos controlar. Acuérdate que tiene que estar abierto. Y pues vamos a empezar a tocar nuestro teclado. Por ejemplo la letra Q. La letra W. E. R. Ahí estamos ocupando nuestro teclado de nuestra computadora. Y nos lo está reconociendo Studio One como un controlador MIDI. Entonces ya no tienes excusas por si no tienes un controlador para empezar a hacer tus propias canciones, tus propias maquetas o empezar a practicar. Yo soy Eddie Productor Musical. Espero tu comentario. Espero tu like. Espero que me apoyes. De cualquier manera aquí me puedes encontrar también en Facebook y en Instagram. Ya sabes. Eddie Productor Musical. Ok.